Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a una nueva actividad en el marco del CIOT, Semillero Interdisciplinario sobre Organización del Trabajo. Y en esta oportunidad vamos a tener una presentación sumamente interesante. Nada más que agregar, simplemente que nos pueden contactar a través de nuestra web, www.ciot.ei.udelar.edu.uy, es bastante rara, pero bueno, se las vamos a pasar por acá por el chat, a quienes estén en YouTube también. Y le paso la palabra a Paola Isola, que va a presentar la actividad, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria, espero que estén todos bien, buenas tardes a todos y todas. En la jornada de hoy contamos con la presencia de Juan Razo, el doctor Juan Razo, especialista en Derecho del Trabajo y su Vida Social. Ha sido profesor titular de la disciplina de la Facultad de Derecho, siendo actualmente profesor de posgrado de Relaciones Laborales. Te escuchamos y agradecemos mucho tu presencia, Juan, así que adelante. Gracias Valeria, gracias Paola. Bueno, es un placer estar reunido con ustedes, con profesores tan distinguidos como Luis López, Tommy Huitge, y es representante de una joven generación, es lo que también se precisa para ir construyendo estos caminos hacia el futuro. ¿También es el trabajo y la sociedad social? Una cuestión que es importante también, yo me dedico al derecho del trabajo, pero también a las relaciones laborales. Y a través de las semillas de esta red que empiezan hace, yo creo, a comienzo del 2000, hemos también logrado entre todos pensar en un cierto contexto de interdisciplinariedad. Y el tema que hoy les propongo es un tema bien interdisciplinario, porque es un tema que tiene que ver con una realidad muy importante, que son el aterrizaje de tecnologías muy pesadas en la organización del trabajo, y en un aspecto específico de ello. Es decir, lo que se refiere a la inteligencia artificial, y en especial a lo que yo llamo la organización algorítmica del trabajo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos temas? Hablamos de algoritmos. Entonces, para empezar por una vía sencilla, digamos que la palabra algoritmo, como tantas palabras empiezan con al, eso, una palabra de origen árabe, hubo un gran matemático, Ben Moussa, que había nacido en un pueblo que se llamaba Al-Guarizmi, una cosa así, era conocido, Ben Moussa, el Al-Guarizmi, bueno, y de ahí, a partir de los estudios de este matemático árabe, lo cual también habla en plena, en plena oscuridad, en la edad media en Europa, los musulmanes, digo, podían crear conocimiento, como en este caso. Pero, ¿qué es, en definitiva, esta palabra? Es una palabra difícil, una palabra para nosotros modernosa, pero que de alguna manera señala algo que es bastante sencillo, un algoritmo. Es una secuencia de operaciones que nos da un producto o una solución de un problema, ¿no? La Real Academia, siempre a mí me gusta anunciar en los conceptos de la Real Academia porque ayuda a definir los conceptos. La Real Academia dice, eso, un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Ejemplos de algoritmos, una multiplicación, una división, el cádico del mínimo común divisor, reglas para la solución de ecuaciones y también, que es lo que yo logro entender, las demás cosas son muy distintas, una receta de cocina. Una receta de cocina es... Y esta placa, para mí es central, porque es lo que yo logro entender, me muestra que yo pongo aquí harina, azúcar, huevos, manteca, mezclo todo porque quiero hacer una torta de crema. No es una elección casual. Yo puse estos ingredientes porque quería hacer una torta de crema, ¿no? Pero miren qué cosa. Si yo modifico los ingredientes, agrego el chocolate, yo voy a hacer el mismo procedimiento, pero voy a tener una torta de crema. Entonces, esta placa me sirve para hacer dos consideraciones que son importantes sobre los algoritmos. la primera consideración del producto final, la calidad del producto final son los ingredientes. Si yo pongo ingredientes de buena calidad, ingredientes legítimos, voy a tener un producto legítimo. Si yo pongo ingredientes de mala calidad, voy a tener un producto de mala calidad. Ahora bien, si alguno de nosotros va a una confitería, se puede dar cuenta si la torta es buena o mala, pero en realidad no conoce bien los ingredientes de la comida, ¿no? Voy a llamar al mozo, al mozo, es decir, que le explicara algo. Pero uno, lo que ve es el producto final. Esa es la primera idea, el algoritmo que nos va a acompañar en esta temática de la organización del trabajo. La segunda idea, el algoritmo no es algo así como un proceso sistémico, ¿no? En el proceso sistémico también hay insumos, hay un proceso de transformación y hay un producto que dice producto retroalimenta. El output retroalimenta los insumos. En cambio, en el algoritmo nosotros no tenemos ninguna retroalimentación. Nosotros no tenemos las tortas de crema porque quisimos desde el comienzo hacer una torta de crema o tenemos la de chocolate si nosotros quisimos desde el comienzo hacer una torta de chocolate. Cuando nosotros hablamos de organización algorítmica del trabajo, estamos aterrizando a una realidad especial de los algoritmos que son los algoritmos informáticos. Es decir, ¿qué son los algoritmos informáticos? Son datos, ¿no? Por eso hoy en día hablamos los bancos de datos, la IP, el consumo de los bancos, todo este tipo de cosas. Esos ingredientes, ¿no? El azúcar, la harina, lo que son datos. Datos de nosotros, datos del entorno, datos del consumidor. Todos esos datos van a un ordenador, un procesador para resolver un problema, para realizar una tarea. es la verdadera transformación de esta ética. Es que ese proceso permite combinar una inmensidad de datos en tiempos brevísimos. Entonces, permite en tiempos brevísimos resolver un problema, realizar una tarea, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que importa para entender por qué nosotros no hablábamos en 1980, en 1990 de una gestión algorítmica. De hecho, no. Por lo cual, esta idea, ¿no? Los datos son el nutriente fundamental de los datos. Porque cuando uno ve estas cuestiones, cuando yo entiendo, comienzo a entender estas cuestiones, entiendo también por qué el negocio de tantas aplicaciones, de tantas redes, de tantas ofertas en Internet es gratuito. Porque el negocio no es ofrecernos gratuitamente información, sino extraer de nosotros información. Cuando abrimos Google, creemos que estamos captando y en cambio estamos dando más información de la capital. Y alrededor de eso gira la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial que, atención, no es una excusa. La inteligencia artificial es un proceso, ¿no? Es ese proceso que a través del ordenador analiza, relabora gran cantidad de datos simples y permite ese programa de inteligencia artificial realizar tareas, tomar decisiones, resolver problemas. una cosa que yo le dije al comienzo, no voy a hacer un bloque de 20 minutos para después intercambiar ideas y aprender los otros y les voy a reservar dos mini bloques después de cinco minutos que van a estar referidos a dos cuestiones. una cuestión muy novedosa es los los neuroderechos que hablamos cuando hablamos de neuroderechos y la segunda cuestión es, bueno, hay alguna que nos tele en esto que está hablando Ranzo y eso lo veremos en dos libros ahora seguimos con este bloque digamos general y vemos que los algoritmos que se usan para mil cosas se utilizan también para la organización del trabajo ¿por qué se utilizan? porque son buenos porque son rápidos porque son objetivos en una charla similar Luis hace una cuestión de dos tres semanas yo preguntaba a jóvenes posgradistas ¿a ustedes les parecería que la inteligencia artificial que un algoritmo despida a un trabajador? y todo no, no un algoritmo es contra la dignidad no, todas esas cosas y yo decía ¿a ustedes les parecería bien en un tribunal de concurso que en vez de haber seres humanos como Tommy Luis Razo el que falle el que lea los currículums sea un algoritmo y ahí no había había muchos posgradistas que estaban a favor de que un algoritmo resolviera los concursos ¿por qué? porque pensaban seguramente que todos los profesores tenemos nuestra corazonada nuestra visión nuestra referencia social habituales hacia uno al otro entonces el algoritmo tiene un manifiesto que es cierto objetivo entonces hace atractivo a las decisiones algoritmicas ¿no? pero veremos que detrás de eso se esconden los ingredientes volveremos volveremos entonces ¿dónde aparece el algoritmo en los últimos años vinculado a la gestión del trabajo? aparece la producción en los criterios de productividad en en la determinación de los gustos de los usuarios pero también en la selección contratación eso tiene un impacto importante porque ya no es el ser humano que apaga la máquina sino es la máquina que apaga al ser humano le dice está despedido cambia el vínculo hombre-más ejemplos estos son ejemplos sencillos podría haber mucho más de las problemáticas que nos trae la gestión el trabajo humano con la aplicación de los algoritmos bueno la introducción de los datos y su posible o no conocimiento el tema de las recetas a mí tal banco hace una selección para un cargo ¿no? si a mí el banco me pone preferimos mujer rubia de 30 años con A ese banco va a la B porque es absolutamente discriminatorio pero ¿cómo sabemos que el banco no introdujo entre los datos de la decisión de los algoritmos elementos discriminatorios o construyó en el algoritmo un perfil determinado y escondido en el algoritmo nadie conoce pero que va a definir la decisión agregaron la tableta de chocolate y la tableta va a ser de chocolate por más que se presenten todos los que quieran las tabletas otro tema es el uso de datos vinculados con la persona y la familia no solo la persona entonces el algoritmo funciona porque tiene datos y esos datos son datos que derivan de nosotros pero también de nuestro entorno ¿no? hoy en día las aplicaciones saben qué comemos qué pensamos qué escribimos escribo una frase en Google porque quiero saber la definición del algoritmo y ya a partir del día siguiente me llegan materiales cuestiones informaciones entonces evidentemente hay eso digo el tema de la posible discriminación es uno de los temas yo creo más importantes en la organización del trabajo porque además es un tema que favorece la hipocresía del empleador hace poco que lo escribí en el blog una empresa rusa despidió tenía que despedir cuatrocientas de cuatrocientas personas tenía que despedir cien en la organización lo confió al algoritmo y el algoritmo decidió los cien que despidieron y entonces después entrevistan al dueño de la empresa de un ruso dicen ¿cómo es esto? ah terrible yo estoy mortificado porque realmente yo creo que algunos de los personas despedidas eran muy buenos trabajadores pero los accionistas votaron que quien decidió de ese algoritmo yo no me puedo oponer hacia el algoritmo eso me parece realmente una jugada absolutamente maliciosa hipócrita porque antes por ejemplo el empleador ese señor gordito con el avar pero por lo menos tenía la vergüenza de despedir no de ponerlo la cara hoy hoy el empleador puede poner la cara y dice no fui yo fue el algoritmo otro tema terrible es el aumento de los controles el aumento de los controles el incremento de ritmo de producción está ya al límite de lo humano y eso lleva a los efectos sobre la salud psicofísica del trabajador por lo cual le está dando oportunidad de investigación y trabajo a todos ustedes y el tema del manejo y la conservación de los datos si la inteligencia artificial en un programa se ha alimentado con datos míos o de mi familia bueno y eso va a ser para siempre no va a ser para siempre entonces eso son ventajas ventajas de los algoritmos más o menos yo creo que la ciudad de la TAP los algoritmos no se basan en corazonadas en presiones en juicios que pueden haber sido alimentados para tener una decisión sesgada una colega Parisa de Derecho del Trabajo del Instituto señala cosas buenas de los algoritmos especialmente en materia de seguridad de traslado de mercancía peligrosa de hay unas cosas que son muy buenas el otro día hablaba con un colega que es abogado de empresa de transporte y decía mira que cosa maravillosa hoy en día los algoritmos lanzan una alarma si pestañea el chofer y cierto es maravilloso que lanza una alarma si pestañea el chofer porque el chofer está por dormirse pero eso significa también que el algoritmo capta hasta el mínimo detalle del ser humano ¿no? pero digamos estas son las cuestiones que me parece son ventajas del algoritmo también hay muchas ventajas en materia de seguridad en el trabajo de salud en el trabajo de tomar decisiones preventivas más claras ¿no? y termino aquí en cambio ya dentro de cinco minutos es decir me gustaría perotear ideas sobre este tema estas otras ¿cuáles son los problemas? si las ventajas son seguridad algunos traslados una prevención más clara ¿cuáles son los problemas del algoritmo? el primer problema que es el problema para mí central y más difícil de resolver es la accesibilidad el conocimiento de los datos que alimentan el algoritmo eso se traduce en un derecho humano que es el derecho a la transparencia el derecho a saber ¿qué metieron para que el algoritmo diga Luis es más simpático que Juan? ese es el problema la segunda cuestión la discriminación científicamente esto puede ser una discriminación voluntaria yo quiero contratar personas de tal racia o sea armo el algoritmo para que me haga el norte de la enseñanza pero a veces y en forma más sutil y esto me parece que es todavía más interesante pensemos en una institución seria pensemos en nuestras facultades pensemos en instituciones nacionales de probar la seriedad mañana tienen que contratar y van a elaborar perfiles lo que uno no sabe si de alguna manera esos perfiles se armaron perpetuando estereotipos ya existentes no es una discriminación maliciosa pero sigue siendo una discriminación después como les dije la invasión de la vida privada es un millar del trabajador el cuarto problema la presión sobre la productividad en esto hay estudios y críticas por ejemplo a la actividad de Amazon pero eso también se ve aquí en Uruguay no se crean que hay que ir el otro día un compañero mi hablaba de los choferes de los trenes de Japón no vayan a Japón nos quedamos aquí tenemos situaciones iguales solo que en Uruguay no se conocen entonces presiones sobre la productividad de trabajo porque el algoritmo mide los tiempos en que no se trabaja el algoritmo puede medir el tiempo de trabajo pero también el otro el tiempo cero trabajo que se llama en inglés para decirlo en forma elegante time of task tiempo fuera de la actividad mide al mind time of task ¿no? el algoritmo mide y puede sancionar automáticamente puede despedir automáticamente y puede un día enviarle al celular del trabajador señor tiene 15 días de suspensión o señor usted ha sido despedido ¿por qué? porque usted estuvo en time of task durante un promedio de 28 minutos por día como lo dice el algoritmo y el algoritmo no es como el capataz no es como el jefe de oficina que se toma un café va al baño viene no el algoritmo está presente en todas las jornadas de trabajo no tiene descanso y después está el último problema que es los controles antológicos controles cada vez mayores antes hablábamos de camas los gps pero hoy estamos hablando de datos biométricos hoy estamos hablando de la cara como elemento de individualización algorítmica hablamos de ropa inteligente los cascos los relojes las chaquetas inteligentes y muchas veces lo dice como elemento de seguridad no la chaqueta o el reloj va a decir si el hombre tiene una pulsación de 110 y está por fallarse entonces lo vamos a salvar pero también están controlando absolutamente el proceso fisiológico de la persona durante el día y hasta gente gente 29 el grupo de trabajo 29 es un grupo de estudio de la Comisión Europea de Protección de Latos que hace cuatro años escribía que los empleadores comienzan a proporcionar dispositivos portátiles a sus empleadores para rastrearlos fuera del lugar de trabajo para rastrearlos en en su casa en su vida en su vida privada entonces de alguna manera estos controles nos llevan a ese modelo panáutico que todos ustedes conocen ideado por ventas ¿no? esa esa idea el efecto que producen todas estas tecnologías y con Luis seguramente nos recordaremos la época de la dictadura en la dictadura cuando uno Luis era todavía bostija quizás pero en la dictadura cuando uno escribía se autocensuraba sabía que podía ir un poco más allá pero no iba nunca más allá y capaz que su inscrito nunca lo iba a mirar pero nosotros teníamos miedo que pudiera ir entonces el efecto cual fue la genialidad de venta no era que el carcelero que está ahí en la torrecita mire continuamente durante 24 horas a todos los que están en la cárcel mirando hacia él pero los que están en la celda mirando hacia él tienen saben que el carcelero puede estar mirando entonces ese es el efecto que nosotros empezamos si no producimos si no atendemos una llamada telefónica si no contestamos un mensaje ¿no? y desde a poco que la tecnología política que se escondía detrás de la idea de ese estado de conciencia y visibilidad permanente que asegura el funcionamiento automático del pagar esto a mí me parece es uno de los efectos importantes que está teniendo esta nueva forma de de trabajo de organización del trabajo donde atención yo siempre digo esto en nuestra vida actual somos víctimas y cómplices cómplices y uno me preguntaba un estudiante ¿por qué cómplices? yo le decía usted nunca ha contratado algo a través de de internet o no ha hecho una evaluación esas evaluaciones que le dicen dedo arriba dedo abajo sí bueno uno tiene que tener conciencia que cuando dice dedo arriba dedo abajo está despidiendo trabajadores así como en la época tenerón donde no había algoritmo pero que el resultado era igual pero esta era un poco la idea inicial y después si se queda alguno dos bloquecitos pero ya hemos podido buenísimo se abre la la ronda a ver quién se anima a hacerle a hacerle preguntas intensas a pedido del presentador a ver perdón Adriana levantó la mano y después yo no leía con esto que traías ahora de hacernos pensar en el rol este de cómplices me preguntaba entonces bueno cómo conjugamos estos algoritmos que nos están tapando a diario en el ámbito de la organización del trabajo y eso para que no afecten estos puestos de trabajo cómo los conjugamos entonces porque cada día en realidad nos están tapando más por ejemplo ahora en realidad ya las psicólogas no hacen informes porque ya hay una aplicación que tiene configurado y la persona completa los datos y te da el informe entonces en realidad cómo hacemos si la tecnología está llegando a tal punto qué pregunta qué pregunta un algoritmo que hace del psicólogo pregunta para pensar vamos pensando a ver qué dice Tommy que levantó la mano por ahí buenas tardes cómo están cómo está Juan en realidad comentario pregunta creo que damos todas las advertencias y los señalamientos que está haciendo Juan son totalmente válidos y realmente una preocupación claramente la digitalización de la organización del trabajo o de la organización podríamos decir en general porque en realidad la digitalización abarca la organización del trabajo humano pero en realidad abarca damos otros aspectos también de las organizaciones y de la vida estamos en un momento en el que todas las actividades se digitalizan y esto cuando digo esto el tema es damos justamente damos la traducción de toda nuestra actividad en términos de información en definitiva y de intercambio de información enfrentados a esta situación yo creo que esto es una realidad que no se puede evitar sino que al contrario hay que pensarla como lo estaba señalando Juan pero también me parece que además de preocuparnos y digo preocuparnos en el sentido de adelantarnos y poder desarrollar acciones claramente también la tecnología ofrece posibilidades de enfrentar estas mismas dificultades de la misma manera que los algoritmos tienen esta capacidad de control de procesamiento de información sobre nuestra actividad y de transformar nuestra actividad en información no obstante también los algoritmos están ofreciendo algunas tecnologías como el blockchain o las Bado es decir las organizaciones descentralizadas y autónomas que en combinación estas dos tecnologías en realidad permiten bueno obviamente dentro del marco de la digitalización sin embargo asegurarnos el desarrollo de algunos criterios transparentes y cuidadosos que nos preserven de todos los peligros que Juan está señalando de hecho buena parte damos justamente damos de la discusión que hoy en día se está dando sobre la aparición de metaverso tiene que ver damos con bueno de qué manera se va a gestionar y administrar metaverso y particularmente damos justamente damos la incorporación de las dados y el blockchain damos no el blockchain es una tecnología que realmente bueno permite damos la la transparencia damos no en el desarrollo de la actividad y también en el establecimiento de las reglas de los algoritmos y por tanto bueno de la misma manera que existe toda esta potencialidad de vigilancia de control y de transformación de nuestra actividad en información digital sin embargo al mismo tiempo se cuenta con herramientas damos para poder hacer parte frente damos justamente a estas situaciones yo diría en realidad no hay tanta transformación por lo menos en lo que tiene que ver con con el hecho damos de quedarse sin trabajo por ser despedido por determinada actividad porque eso también ocurría antes damos tal vez con menor precisión pero ocurría de la misma manera me parece que hoy en día damos justamente la preocupación fundamental es esta como nuestra actividad toda nuestra actividad en realidad se convierte damos en información y por lo tanto también en información y en intercambio de información y por lo tanto bueno el tema creo que centralmente por eso y por ahí va mi pregunta Juan cómo justamente damos bueno utilizar estas otras tecnologías damos no particularmente en blockchain y las dado para las organizaciones descentralizadas autónomas damos justamente para lograr damos bueno hacer frente a estos riesgos que a los cuales estamos enfrentados la superposición perdón la suplantación de las actividades las nuestras damos no de los psicólogos claramente los procesos de evaluación psicolaboral y de selección ya es un hecho damos no así que y ni que hablar damos también bueno la actividad de los escribanos o inclusive damos también de los abogados damos no esto está ocurriendo y se está desarrollando y ni que hablar de los contadores bueno por ahí mi comentario o pregunta gracias gracias tome me pareció muy interesante lo que dijo tome porque además no es así lo interpreté yo expresiones de un radicalismo absoluto antialgóritico me dijo un poco eras tú Mariana la que hizo la intervención anterior sí me dijo lo que a mí más me preocupa tome Mariana esta es una realidad que existe imaginarse que uno la pueda cambiar es que es el es una la misma estupidez que hacían los fabricantes de velas cuando apareció la luz eléctrica nosotros vivimos en el siglo de los algoritmos por lo tanto es inmate lo que sí de alguna manera sorprende por lo menos sorprende a mí desde la facultad es que poco las instituciones están trabajando en torno a estos temas que son temas centrales en la vida nuestra es decir la pregunta de Mariana la pregunta de Tony no es raso que contesta debería haber cursos de conocimiento cursos de especialización me parece que lo que más hace la universidad es cursos para programadores cursos para gobernar los algoritmos pero no cursos para entender la transparencia para entender para entender la ética de los algoritmos porque Mariana el problema es ese el algoritmo que sustituyen a un psicólogo está actuando con una la misma ética de un psicólogo o ese algoritmo lo armaron ahí con otra ética y con otras finalidades ¿sabes Luis? que me decís tú con tu mano alza no, no, pero ¿sigo yo? adelante Luis no, a ver yo quería pero me parece que va en la línea de muchas cosas que se han planteado ya y quizá de algunos aspectos que seguimos estando en el para ubicar en en la relación entre el trabajo y capital y los posicionamientos políticos subjetivos organizados o o simplemente defensivos ante el desarrollo de nuevas tecnologías no modifica por sí solo la relación entre el trabajo y el capital Nicolás Rouse estudiando particularmente el desarrollo de la psicología durante el siglo XX en Occidente pero haciéndolo extensivo a otros campos disciplinares y profesionales ha insistido en que muchas veces una 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 pseudo perspectiva crítica respecto a las situaciones sociales ha puesto el énfasis en señalar la relación de dependencia de los desarrollos disciplinares o profesionales respecto al modo de producción esto es hemos sido modelados o creados o definidos por determinadas relaciones capitalistas y Nicolás Rouse dice está bien pero les propongo invertir la relación pensemos qué lugar han jugado determinados desarrollos disciplinares y profesionales en el desarrollo del modo de producción y ahí esto se refiere más allá que la historia del desarrollo del conocimiento obviamente tiene siglos también en Occidente y y justamente Juan hacía referencia al algoritmo y el origen del término árabe es claro que a partir del siglo XIX se produce una transformación y la generación de nuevas formas de prácticas profesionales una de ellas es la psicología pero podríamos hablar de de la sociología de la historia construyendo la perspectiva de nuevo estado es decir en ese marco yo creo que me parece cuestionador el planteo que hace Mariana porque el problema es el origen de la psicología y el rol ubicado a la psicología como un legitimador evaluador tanto en el campo educativo como en el campo del mundo del trabajo y este es el encargo principal a la psicología a fines del siglo XIX para la construcción de los estados modernos se necesita alfabetizar colectivos humanos disciplinarlos construir ciudadanía y ahí la psicología juega un papel yo en todo caso ante el planteo este tan cuestionador que hace Mariana me plantearía si la psicología no tiene que dejar de lado no la evaluación la idea de que la evaluación psicológica le es un campo exclusivo que le define la identidad disciplinar y profesional como dice Tommy es decir me parece que hay determinados desarrollos tecnológicos que se van a seguir produciendo aún en derivas que no podemos imaginar hoy ahora eso no implica un un conformismo o un laissez-faire o un no tengo nada que hacer los componentes la competencia la capacidad técnica metodológica política y esto incluye el posicionamiento ético es clave en la actividad de cualquier sujeto me parece que como dice Juan necesitamos mucha formación mucha alfabetización desde básica a profunda en esto de cómo desenvolvernos en un en un contexto profesional que tiene la 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 paradoja que por ejemplo cuando uno ingresa a estudiar psicología comienza estudiando una psicología que muchas veces le propone una serie de campos de actuación que cuando esa persona se gradúa cuatro o cinco años después ya no existe como tal o existen otros que no le fueron anticipados cuánto el ámbito universitario logra anticipar escenarios es uno de los desafíos ¿no? Quería comentar eso pero más que nada para promover para promover la reflexión de Juan por lo que él viene estudiando sobre esto gracias Luis una no dudo no dudo que se ha ampliado el campo de batalla o se ha identificado el campo de batalla de la denominación de la dominación del capitalismo lo lo que a mí me no tengo contestación ni para Mariana ni para nadie es por qué los dominados no le adhesión porque como que hay una aceptación de la realidad actual que por ejemplo en las organizaciones sindicales yo no he estoy vinculado con los colegas abogados y todo no hay un planteo sobre conocer entender el algoritmo no podemos romper la anáquina pero entender cómo funciona la máquina como que es un tema medio entonces tengo la sensación como que los dominados están despeciados porque las organizaciones de los dominados están despeciadas pero vamos a otro bloque de cinco minutos mientras ah no ahí está Juan que tenemos a María Victoria María Victoria un comentario no más yo pienso que la tecnología siempre es una herramienta y puede ser potenciadora o puede ser negativa según como sea utilizada el problema es que a veces la tecnología es cara y quien puede acceder a ella por supuesto que es la gente que tiene más poder más poder económico para poder hacer uso de ella entonces por eso vemos este tipo de cosas pero este claro bueno el problema acá con los algoritmos creo que es la transparencia siempre que existe un algoritmo hay que documentarlo explicarlo cuáles son las bases que tiene atrás siempre atrás tiene una base a mí me parece que el problema es ético más que nada porque es como cualquier otra herramienta como el psicólogo que se enfrenta también al papel como se llama a la evaluación en papel la puede hacer bien o la puede hacer mal es todo lo que hay atrás la intención digamos el posicionamiento ético frente a eso la tecnología avanza y puede traernos cosas muy buenas según como sea utilizada y lo que me parece que el problema es más que nada estas aplicaciones con estas metodologías de trabajo el problema mayor que tienen es que no permiten sindicalizarse la gente cuando uno pregunta dónde están los sindicatos que no que no se preocupan de este tema y saber qué hay atrás de los algoritmos en realidad este régimen de algoritmos se aplica a regímenes de trabajo a procesos que la gente no está asociada no está colectivizada está individual le hacen hacer un contrato mismo por internet o sea entonces claro ellos no están en condiciones de cuestionar ni siquiera de pedir explicaciones de cómo los controlan el problema mayor creo que está ahí no sé humildemente María Victoria yo coincido en muchas cosas contigo donde y lo veremos más adelante donde coincido menos es en el hecho que los algoritmos o el mundo digital ha liquidado el sindicato sí liquidará el sindicato si el sindicato vive actuando solo en el mundo real pero yo creo que el desafío del mundo digital es construir solidariedades digitales tú y yo podemos juntarnos yo te mando un email más tarde tú me contestás formamos la organización revolucionaria de interdisciplinaria de la universidad y armamos sindicatos podemos mandar a redes increíbles no 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 veo que se usan suficientemente me parece dicho de otra forma que el capitalismo se ha apropiado de los algoritmos como una forma de expresión de su poder y los dominados y sus organizaciones en vez de crear sus sus anticuerpos digitales temen esta nueva realidad y la ignoran miran para otro lado porque temen pero a ver qué dice Mariana la cual no contesta adelante Mariana yo quería decir que en realidad yo pienso que que no es que la gente esté dominada como la llamás en realidad discrepo un poco con eso porque me parece que en realidad la tecnología nos ha avasallado y pasado por arriba en realidad sin que lo buscáramos entonces la gente más que nada ve los beneficios porque en realidad tiene un montón de beneficios todos estos algoritmos que permiten cosas en tiempo récord entonces bueno cómo se van a cuestionar todas esas cosas se las cuestionan cuando ya les generó un problema por ejemplo cuando las máquinas en los supermercados le sacaron el puesto una cajera porque para facilitar el tiempo ¿entendés? entonces no considero que sea que están dominados me parece que en realidad están tapados con estos algoritmos entonces ven los beneficios ven lo que quieran que se vea también ¿no? eso el tiempo y los algoritmos cuando hablaba Mariana me recordaba ayer o antes de ayer estaba en una cola del supermercado y se trancó la máquina quedó la cola paralizada por un minuto y medio mi juventud demoré siete años y medio para conseguir un teléfono yendo a la UTE de esa época cada dos tres meses nunca estuve tan estresado como en esa cola aguantando a mi esposa que no podía concebir que la cola estuviera parada un minuto y medio un minuto y medio es un tiempo infinito pero vamos a seguir con otro tema si no nos quedamos y este es un tema que les pido por favor a muerte que investiguen que amplíen que nos den datos es un tema está estudiando especialmente un colega mi joven José Iglesias y me ha enganchado con este tema el título ya es interesante el tema de los neuroderechos pero si hoy en día y eso creo no sé capaz que yo esté diciendo algo que ustedes ya están dominando pero hoy en día que ir entendiendo que las realidades digitales y agorítmicas están modificando las funciones cerebrales entonces de alguna manera yo planteo desde el derecho al trabajo en vez de la psicología cómo construir nuevas las controles y las decisiones neurológicas ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de neuroderechos yo quiero referirme a una neuroprotección de la dignidad humana ¿no? que implica el derecho a la libertad de conocimiento la privacidad mental la privacidad mental es algo más que la privacidad o la privacidad que no esté bombardeado continuamente ¿no? el derecho es a la integridad el derecho a la continuidad psicológica ¿cómo imaginar un cerebro en continuidad psicológica y ojo estoy invadiendo un campo que desconozco pero sí veo como decía mi nieto que ahí sí conozco y mi nieto cada 5 o 10 minutos cualquier atención que preste es sustituida por una nueva atención ninguna ninguna atención le permite estar más de 5 o 10 minutos ¿no? la tutela frente a las tecnoadicciones porque uno dice el efecto negativo de los algoritmos afecta la salud y dentro de ese efecto negativo está la adicción al algoritmo la adicción a lo que nos muestra la pantalla y parecimos como esa mariposita ¿cómo se llama? que ruedan alrededor de la luz hasta que se queman eso lo empezó a estudiar Nicolás Carr en un artículo en 2008 que se llamaba impactantemente el que Google nos está volviendo idiotas pero luego surgen nuevas ideas que van entendiendo que hay una especie de ecología de la interrupción ¿no? es decir las comunicaciones de alguna manera con sus interrupciones continuas de la actualidad por ejemplo impiden la concentración ¿no? entonces en esta nueva realidad ¿no? hay quienes afirman que los sistemas de comunicación las redes Google el WhatsApp los algoritmos modifican fisiologicamente nuestras conexiones neuronales y es un tema que yo planteo no es un tema que haga aportes pero así como me sorprendió a mí creo quiero sorprender a cualquier persona que conozca quizás a ustedes nos lo sorprendan pero hoy en día no es solo si nos despiden o no es nuestro cerebro que está cambiando nuestro cerebro que está siendo afectado entonces si me gustaría alguna constitución del psicólogo adelante ¿alguien quiere intervenir? los escuchamos adelante Fabio hola buenas tardes primero que nada celebro que estemos pensando el asunto de los algoritmos porque coincido que no se lo está atendiendo como merece creo que tienen hay a veces elementos de desmistificación de lo que es el algoritmo le asignan propiedades hasta mágicas cuando en realidad simplemente es una secuencia de de comandos con un propósito y pensando en esto ¿no? de cómo afecta la pantalla al usuario me quedé pensando en esto si si digitalización se equivale a gestión algorítmica es decir ¿tiene que haber pantalla para que haya algoritmo? eso es algo que me quedó pensando porque este entiendo que con esta referencia al panóptico que el panóptico lo que busca es disciplinar producir conductas es que también la ciudad empieza a llenarse de sensores que producen información sobre sobre nosotros y entiendo que eso no nos genera mucho a nosotros simplemente producimos información pero no nos produce quizás conductas lo que produce es información para que para quienes aquellos que van a interpretar esa información puedan predecir nuestros conductas este así que bueno o sea tengo ese interrogante si si pantalla equivale a algoritmo y esta este comentario sobre cómo este los algoritmos en cierta forma captan la información que nosotros producimos independientemente de nuestra conciencia o de nuestra acción no voy a contestar las preguntas de Fabio pido tiempo en todo caso yo quería hacer dos comentarios también para a ver de nuevo por un aporte de Mariana que me parece que Mariana trae el ejemplo el avasallamiento dice ella tecnológico que nos ha pasado por arriba y demás y que no lo pedimos bueno a ver esa producción tecnológica ha sido producida por humanos que obviamente tiene lógicas propias como todos los proyectos organizados pero en el ejemplo que Mariana traía de las cajeras es decir obviamente que que hay distintos momentos vitales distintas situaciones y distintas trabajadoras y trabajadores ¿no? es decir hay una dimensión situada pero lo único que se puede esperar de las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores que hacen la tarea de cajeros es que cambie porque las condiciones de trabajo en la mayoría de los casos son realmente muy complicadas lo otro cuando estábamos por comenzar esto es como un comentario es como extraer un detrás de cámaras a la conversación esta Juan preguntó ¿ustedes en esta facultad en psicología estudian el cerebro? entonces yo creo que también nosotros estamos teniendo esta conversación en el marco de un semillero donde desde el lado de psicología participamos fundamentalmente docentes y estudiantes del área temática digamos de la psicología social pero es verdad que también mucho abordaje de los estudios acerca de los desarrollos digitales en relación a la psicología o de los algoritmos están estudiados en esta misma facultad en otros ámbitos de la facultad estoy pensando por ejemplo en los desarrollos que llevan adelante los estudios cognitivos que tienen una relación mucho más directa con los desarrollos experimentales y cognitivos en particular que han han y han en el presente utilizado utilizan esta perspectiva estos desarrollos alfanuméricos por llamarlo de alguna manera Valeria Valeria hola me quedo pensando me parece súper interesante el tema de los algoritmos y en esto también que plantea Luis esto ha sido y es generado por humanos no voy a definir lo que es humano aquí porque podríamos entrar en otro debate pero me pregunto si acaso no nos está sucediendo en esto de pensar en la tecnología como avasallamiento y como que nos gobierna y nos controla que se pone en juego del ser humano en esta cuestión de quizás la necesidad o el deseo de tener el control me lo pregunto porque en realidad yo entiendo que el desarrollo científico el de las infotecnologías el de la bioinfotecnología por ejemplo en este caso como estamos viendo aplicadas a diversas áreas de actividad si se piensa desde el lado de tener el control sobre creo que podemos caer en un en un problema y sentir un gran miedo hacia el futuro digamos y si entramos más en otra forma en otra forma de pensamiento más de red de cooperación y de utilización y generación de este tipo de datos podemos generar otro tipo de sostén y otras redes lo veo de forma un poco más optimista capaz que hubo los ejemplos también que traía de las experiencias de economías de plataforma traía Tommy hace un rato entonces nada me vengo preguntando eso ¿no? ¿cuánto ponen en jaque la cuestión de lo humano y la necesidad de control y por qué estamos hace bastante tiempo repitiendo de que la tecnología nos ha avasallado o nos avasalla es por ahí mi planteo Valeria yo creo que en este debate pero deberíamos por supuesto agregarle cinco módulos más está muy presente el tema de control por eso yo hacía la cuestión decía lo del modelo panóstico y hago un comentario sin ninguna vinculación política como curiosidad un estudiante mío el doctor Salles es en este momento uno de los líderes del movimiento anti-Una ¿no? y en ese movimiento era un movimiento me valía un poco prestar un poco llevado así pero el mismo movimiento en Europa hoy está adquiriendo unas dimensiones realmente muy importantes porque el tema de la vacuna lo encargan cada vez más fuerte con más fuerza no como un tema sanitario sino como un tema anticontrol pero dejemos un segundo aquí una cuestión mareada también en otro el charlo hablaremos de empleo desempleo ¿no? porque en el empleo desempleo está la cajera está un tema que a mí me duele mucho las cobradoras porque son mujeres y madres generalmente entre 40 y 45 años de los viajes pero Mariana en mi época los ascensores tenían una persona que manejaba el ascensor hay cosas que están destinadas a merecer porque entonces ahí es un tema de jato pero vamos al último módulo que me permite también contestarle a María Victoria bueno en todo esto ¿qué vamos a hacer al final? ¿qué normas hay? ¿no resignamos? ¿por dónde podemos encontrar una vía? bueno hay derecho comparado en Europa aquí hay la ley de protección de edad pero lo concreto en cinco minutos para después dejar un debate final aterrizando al Uruguay de hoy antes de aterrizar al Uruguay de hoy los dos principios son centrales en el Comité de Protección de Datos de la Unión Europea la pertinencia y limitación de los datos los datos deben ser adecuados pertinentes y limitados a lo necesario nada en relación al fin que se quiera perseguir no se puede pedir cualquier cosa a cualquier mundo y el derecho a la transparencia al correo entonces el responsable del tratamiento de datos debe ofrecer en forma sencilla dice el Comité en formación significativa sobre la lógica subyacente y los criterios utilizados para la elaboración de los algoritmos porque hoy en día también puede suceder que ese banco que quiere seleccionar personal que puede ser un banco obligado que puede ser el Banco República el Banco República seleccionó entre 50 los postulantes hace cuestión de dos o tres meses pero ¿cómo sabemos cuáles eran los datos? y si mañana el Banco República dice Razo Fabio Paula vengan está a disposición la transparencia de algoritmos acá nosotros vamos a estar con capacidad para entenderla para saber si hay trampas o no hay trampas en algoritmos es decir el derecho a la transparencia pero también la responsabilidad informando personas que entiendan esa transparencia y termino con esto Agesica es la agencia gubernamental que se ocupa de la protección de datos y del gobierno digital ¿de acuerdo? es una institución técnica yo he escrito compartiendo algunos criterios otros no pero es una institución técnica que funciona en la órbita del poder ejecutivo pero en la época del Frente Amplio en la época actual no varía en su conocimiento el otro día una colega de Sevilla me dice Juan es cierto que en Uruguay en el ámbito público se está estableciendo un protocolo de control de algoritmos y es cierto yo por suerte había escrito una semana antes sobre este tema y le mandé mi trabajo entonces la Agesica está construyendo algunos criterios muchos van en la línea de lo que ustedes decían sobre por dónde tiene que pasar el control algorítmico en los trabajadores del Estado en la gestión pública en el gobierno algorítmico público dos criterios que por su racionalidad son absolutamente también trasladables al ámbito privado y por supuesto son absolutamente pertinentes para la Universidad de la República la finalidad el principio de la finalidad es decir tiene que haber una finalidad legítima no se puede utilizar el algoritmo o cualquier cosa tiene que haber un interés general yo no me extiendo porque odio cuando la gente se extiende mucho sobre las presentaciones pero le voy a mandar a Valeria la presentación el respeto de los derechos humanos toda solución tecnológica que utilice inteligencia artificial debe respetar los derechos humanos las libertades individuales y la diversidad la transparencia vuelve aquí la noción de la transparencia vuelve la noción de la responsabilidad tiene que haber un responsable identificado no se puede decir no el algoritmo lo aprobaron los los accionistas de la empresa no, no tiene algo el algoritmo quien es el cocinero que mezcló los ingredientes de la torta y esa torta y ustedes miren hoy en día ustedes van a comprar un alfajor en un supermercado y es en esa bolsita del alfajor le va a decir si tiene exceso de grasa o de azúcar o de sodio lo que sea en ningún algoritmo se dice si hay exceso de estas cosas es decir estamos todavía empañados con el algoritmo lo que decía la compañera el tema de la ética la ética del algoritmo hay que construir ética de algoritmo hay que pensar que el algoritmo enfrenta dilemas éticos cuando la 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 compañera hablaba del rol de el psicólogo creo que era Mariana es decir hay de alguna manera alguien está detrás de la judicia el algoritmo sustituye al psicólogo pero atrás de ese algoritmo o que sustituye al psicólogo seguramente habrá un responsable probablemente psicólogo entonces hay que construir una ética de los algoritmos que intervienen en la en la selección del personal y el último punto dice que sí tiene que tener un valor agregado y con las soluciones basadas en la inteligencia artificial tienen que agregar valor al al proceso no pueden ser un financiero este era el tercero y último bloque y y por eso a mí me parece importante señalarlo ¿no? porque estas cuestiones están en nuestro gobierno fuera fuera de los partidos y creo que es responsabilidad de todos conocerlo investigarlo profundizarlo discrepar pero de alguna manera comunicarlo y formar las organizaciones y los organizadores en estos temas Valeria tenés la mano levantada para hablar o porque te olvidaste de bajar no no le iba a dar la palabra en realidad pero me gustaría alguna reflexión conclusiva hay una pregunta en el chat que la hizo Mayra desde Youtube ¿tú la ves Juan o querés que la leas? a ver a ver aquí abro el chat o Paola la lucha sería en contra de la tecnología o generar nuevos modos de transitar la tecnología lo humano y lo humano juegan al servicio de ciertas formas de dominación pero también de resistencia aquí hay un debate sobre el progreso ¿no? es luchar contra la tecnología ya lo intentó en el siglo XIX luchar contra la tecnología me parece una ingenuidad yo creo que hay que generar nuevos modos para como se dice como dice Mayra para transitar la tecnología para gobernar la tecnología es que nosotros estamos en un momento muy embromado no utilizo otro adjetivo por respeto pero un momento muy embromado el progreso no es progreso yo como lo yo lo imagino no ha sido históricamente un progreso lineal ¿no? el progreso tiene oscilación ¿no? el progreso va subiendo y va bajando el progreso significa que llega el maquinismo y mucha gente va a quedar desempleada el mismo maquinismo va a dar trabajo a mucha gente y termina el momento de fábrica el modelo de fábrica tecnológica y va declinando el desempleo pero yo estoy seguro que las tecnologías van a hacer crecer el desempleo hay una película que se llamaba talentos oscuros que creo que era tres mujeres afrodescendientes matemáticas de la NASA que tenían que mandar el hombre a la luna o el satélite lo que sea y un día llega a la NASA la primera enorme computadora de IBM todos tienen miedo a quedar sin empleo hoy en día sabemos que las computadoras crearon yo creo empleo a la larga crearon empleo construyeron empleo el problema el progreso desde mi perspectiva es como la zona del mar un mar embravecido y entonces nosotros en este momento estamos en el momento en que la ola baja y todavía no tenemos experiencia no estamos bien formados para el futuro no tenemos una construcción que permita armar una nueva solidaridad ante estas nuevas realidades pero yo creo que las necesidades que va a crear este estar en este momento en este momento el peor momento de esa relación progreso crisis hace que se van a construir reacciones y hay un rol de nosotros en los universitarios yo creo en el universitario que lucha en la calle que lucha comunicando que lucha haciendo extensión que se limita a hablar en un lenguaje abstracto en el laboratorio esa es mi idea y aquí Valeria yo concluyo y si alguien quiere hacer alguna notación viene adelante si alguien tiene más preguntas o comentarios Valeria yo diría salvo yo soy absolutamente contrario al exceso de verborracha que a veces es común en América Latina con lo cual si tenemos que tenerlo un poquito antes así nos vamos a descansar pero ahí Gustavo Gustavo ahí tiene la mano levantada adelante hola que tal primero felicitarte Juan porque la verdad que es realmente muy constructivo el poder tomar una instancia como esta para poder pensar sobre estos temas Gustavo Gustavo tenés que agradecer a Valeria porque ella es mi mentor y sponsor está bien bueno pero el tema lo trajiste vos igual a Valeria obviamente agradecerlo pero bueno yo trabajo en relaciones laborales y me parece más allá del factor psicológico que creo que estamos analizando hoy que bueno que también es un tema muy importante de cómo impacta esto en las relaciones laborales más sobre el derecho laboral y demás pero bueno no viene al caso pero me parece súper interesante por esos dos lados por esas dos dimensiones digamos desde lo psicológico un poco verdir una breve opinión no más de que en realidad creo que un poco todos lo dijeron cómo nos trasciende esto a nivel de subjetividad cómo nos transforma que creo que eso es lo importante de poder pensar en cómo la tecnología en la medida que avanza nos va trascendiendo y va como modificando nuestra forma de ver las cosas y cómo lo naturalizamos que eso es lo increíble como nosotros a veces naturalizamos las cosas y las damos como normales por eso me parece como tan importante poder pensar sobre este tema ya te digo yo me lo quedo como de ver en mi trabajo que realmente me ayuda esto de pensarlo desde la dimensión laboral pero también poder pensarlo desde la dimensión psicológica que es muy importante también así que bueno agradecerles a todos y bueno y quedaron muchas preguntas o respuestas pendientes más que preguntas creo que preguntas hay un montón pero respuestas hay muchas pendientes así que nada está bueno poder abordar esta temática Gustavo gracias me parece muy interesante lo que tú decís de la naturalización muchas veces yo veo en los propios trabajadores y en las organizaciones sindicatos sindicatos fuertes auténticos legítimos pero que naturalizan muchas cosas en los años 70 cuando se empezaron a poner las primeras cámaras en las fábricas los trabajadores casi integraron la fábrica pedieron hacer convenios colectivos sobre las cámaras hoy se aceptan los controles con con muy poca resistencia a mí me parece bueno brevemente capaz que puedo decir alguna cosa como para cerrar este es posible la participación de Juan en este espacio y que exponga sobre estos temas porque somos parte de un espacio semillero interdisciplinario sobre organización de trabajo soy insistente pero entiendo de que es un un espacio que venimos conformando y que nos permite justamente poder realizar estos intercambios poder pensar juntos y juntas poder generar proyectos en común entonces bueno algunas de las preguntas vinculadas a esto de resistencia creo que se pueden responder en estas agrupaciones o en estas redes que vamos tejiendo por ahí siendo parte participando así que bueno le agradezco a Paola también porque nuevamente ha moderado presentado la actividad a Juan sin dudas como les decía anteriormente y bueno yo quedo muy contenta y espero que el próximo año mantengamos vivo este CIOT que te parece Juan y el resto además ese nombre hermoso semillero que me parece un semillero en que nos une transversalmente a través de las edades de la psicología logrado aquí no no existe ni grado 1 ni estudiante ni por grado lo que sea somos gente que quiere aprender los unos de nosotros y nada más bueno muchas gracias a todos y a todas y también gracias a quienes nos siguieron por YouTube que bueno es una una buena forma también ¿no? acá la tecnología jugó a nuestro favor digamos permítame decir algo que para esta es la última la última actividad seguramente o bueno podemos tener alguna sorpresa quien nos dice que en diciembre no inventemos algo pero en principio la última actividad del año y en particular para este grupo de investigación que es parte del semillero es la última actividad pública digamos en la que participamos el próximo miércoles trabajaremos internamente en la en la evaluación e incluso también haciendo uso de otras tecnologías nos veremos presencialmente a las 14 horas de nuevo en un salón en la propia facultad así que muchas gracias Juan por promover permanentemente debatir en la frontera de los conocimientos que tenemos muchas gracias a todos por estar y gracias Juan nos vemos bueno hasta la próxima nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.